Los trabajadores que usan bicicleta para ir al trabajo pueden pedir medio día de descanso y no lo sabían. Hola, hola. Esto es Pulso Positivo y estas son 5 noticias positivas para que inicie la semana con buena energía. La Ley 18.11.2016 permite que por cada 30 días que un servidor público llegue al trabajo en bicicleta pueda pedir medio día de descanso. La norma busca avanzar en la mitigación del impacto ambiental e incentivar el uso de la bicicleta en Colombia, además de invitar a las empresas privadas a que también lo implementen. Se buscan 5.000 colombianos que quieran aprender gratis sobre ChatGPT. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 6 de octubre y los estudiantes aprenderán a optimizar esta herramienta de inteligencia artificial, la más usada en todo el mundo. Este video se hizo viral y habría sido grabado en alguna ciudad de México. Este perro se volvió un recolector de basura más y ayudó a los trabajadores a depositar los desechos en el camión recolector. Su premio, una noble caricia de su humano compañero de trabajo. Le cuento tres ciudades en Europa que están pagando a extranjeros por mudarse a sus territorios. Alvin en Suiza paga más de 255 millones de pesos a cada familia que se mude para repoblar esta comuna. Prestige Italia está dando más de 127 millones de pesos a cada persona menor de 40 años que se radique en esta población para rejuvenecerla. Anticitera Grecia está dando terreno y casa, además de 2.5 millones de pesos para manutención. Necesitan aumentar su población porque hoy solo tienen 50 habitantes. ¿Sabe cuánta plata le dejaría a Medellín un concierto de Karol G? Aunque la bichota no ha confirmado show o varios para diciembre, se especula que las ganancias podrían ser igual o superiores a conciertos como los de Bad Bunny y Daddy Yankee. Es decir, más de 40 mil millones de pesos. Lo cierto es que los hoteles, el comercio, el transporte, centros comerciales se beneficiarían con este evento en la capital antioqueña. ¿Qué tal? ¿Le activamos la actitud positiva? Suscríbase a este canal si le gustan estos videos y amplíe la información en nuestro tag de noticias positivas en pulso.com. La próxima semana le traeré más de esto que fue Pulso Positivo. Chao, chao.